Empresarios, en el marco de la cuarta revolución industrial que está impactando todos los sectores de la economía, ustedes son los llamados a ser líderes a través de la innovación y la generación de nuevos productos y servicios. Con el uso estratégico de las tecnologías vamos a poder generar mayor productividad, nuevos empleos y penetrar nuevos mercados. Para esto se necesita un sector TIC más moderno, que permita el cierre de la brecha digital, la articulación entre sector público y sector privado y le genere certidumbre y tranquilidad a los inversionistas.